bendito sea el nombre del señor como toda la gloria una alabanza a dios aleluya gracias jesús gracias espíritu santo de dios gracias oh gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios qué lindo eres sus dedos padre gracias gracias señor gracias padre o te damos toda la gloria te damos toda la alabanza señor jesús gracias que lindo eres mi rey aleluya gracias señor padre gracias 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 porque me permite adorarte señor gracias porque me permite darte gloria y bendecía señores un gracia o toda la gloria toda la gloria es tuya papá toda la gloria es para ti señor mío aleluya gracias 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 adoramos tu nombre adoramos tu nombre adoramos tu nombre adoramos tu nombre gracias señor gracias dice tu pueblo señor bendice bendice cada vida en esta mañana señor bendice a cada vida en esta mañana padre santo jesús gracias mira lo que van a la escuela señor espíritu santo de dios lo que van al trabajo o gloria 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 dios para llamado gracias gracias por estos hermanos que se están levantando de esos hermanos señor míos que en esta mañana señor mío están de rodilla gloria al señor gracias padre gracias gracias o bendito es el nombre de jesús gracias señor gracias gracias o padre amado señor mío que en esta hermosa mañana tu gloria se derrame de una manera especial señor mío para que tu gracias señor mío aleluya se derrame de una manera poderosa señor es un saludo madre gracias 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 a ti adoramos te adoramos que adoramos que adoramos que adoramos rey de reyes te adoramos rey de reyes santo 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 espíritu de dios espíritu de dios espíritu de dios padre te damos gracias señor por tu misericordia misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, Padre amado. Gracias, Cristo amado. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Oh, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, hay poder. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gloria, 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 gloria. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Qué lindo tú eres, Padre amado. Qué lindo tú eres. Oh, en esta hermosa mañana, Señor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ay, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Oh, bendito sea tu nombre, Padre amado. Bendito sea tu nombre. Oh, te damos la gloria en esta hermosa mañana. Padre, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Temprano yo te buscaré. Aleluya, 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 aleluya. Temprano yo te buscaré. Aleluya. Qué lindo eres, mi Cristo. Aleluya. En esta mañana, usted que se está conectando ahí, adore, adore al Señor, adore, gloria, gloria. Si se está preparando para enviar a su niño a la escuela, ore por ello, ore por ello. Si se está levantando ya, gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Si va para el trabajo, gloria al Señor. Si va para el trabajo, adore a Cristo. Aleluya. Adorelo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gloria, 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 gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, César, allá en la vega. Dios bendiga, Dios bendiga, César, gloria al Señor. Dios bendiga a la familia de ti tuyo, santo, gloria al Señor. Que Dios bendiga a esa familia hermosa, gloria al Señor. Padre, mira a Juana, señor mío, gloria al Señor. Mira a César, padre amado, señor mío, padre amado, te presentamos a Miguelina, señor mío, aleluya. Te presentamos a Monín, señor mío, a Ángelo. Padre, te presentamos a familia, padre santo, aleluya. En esta madrugada, bendito sea el nombre del Señor. Ya mañana, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Allá en República Dominicana, ya es de mañana, gloria al Señor. Aquí ahora son las cinco de la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias, 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 señor mío, gracias. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, gracias, señor mío. La familia retituye está en tus manos, señor. Bendice esa familia, señor mío. Guárdalo, padre amado, señor mío. Mira a los hijos de César, señor. Donde quiera que haya un hijo de César, que tú lo bendiga, señor, en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias, gracias. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, rey. Te adoramos, rey, te adoramos, rey, te adoramos. Te damos gloria, señor mío. Aleluya. Mira a los que se van a conectar, señor mío. Gloria a Dios. Comparte, comparte, comparte el video para que también otros puedan entrar temprano en su presencia, temprano en su presencia. Gloria, dice la Biblia, que el que me busca de madrugada me encuentra. Gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo Dios, qué lindo Dios, qué lindo Dios. Gracias, señor. Gracias. Gracias te damos, Jesucristo. Gracias, señor mío. Bendice en esta mañana, señor mío, cada vida. Bendice, señor Jesús. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, señor. Gracias. Oh, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Padre, te adoramos. Te damos gloria, señor mío. Espíritu Santo de Dios. Padre, que tú ministres en esta mañana. Que tú ministres de una manera especial a cada vida. Gloria a Dios. Que tú ministres a cada vida, señor. Espíritu Santo de Dios. Gracias, padre. Gracias por un día más de vida. Gracias porque nos permitiste levantarnos. Hoy, señor. Padre, gracias. Porque nos permitiste, Padre Santo, señor mío, abrir nuestros ojos, señor. Gracias, padre amado. Mira a todo aquel que se está preparando, señor mío, para ir a su trabajo, señor. Aquello que se están preparando, señor mío, para enviar a sus niños a la escuela. Guarda, señor mío. Si hay algún taxista ahora mismo conectado, guarda los taxistas, señor mío. Guarda, padre amado. Guarda, señor mío. En esta hora, padre santo, señor mío. Mira a la vega, señor. Yo te presento, Villarrosa, señor mío. Ahora yo te presento, señor mío, en esta hora, padre amado, señor mío, a toda aquella comunidad de la vega, señor. Espíritu Santo de Dios. Mira allí, señor mío, a la concesión tavera. Padre amado, esas calles, esquinas allí, señor mío. Guarda de accidente, señor mío. Reprende toda malicia que quiera llegar allí, señor mío. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, señor. Gracias. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, te damos gloria, señor. Te damos gloria. Padre, gracias, gracias, gracias por la oportunidad que nos brinda, señor mío. Padre, gracias por la oportunidad que nos brinda, señor mío. Aleluya. Toda la gloria es para ti, señor. Toda la gloria es para ti, Padre Santo, señor mío. Padre, te presentamos, señor mío, a la vida que esté enferma en esta hora, señor mío. Gloria a Dios, que tú tengas misericordia de ellos, señor mío. Que tú tengas misericordia de sus vidas, papá. Gloria, 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 gloria. Cualquier persona que esté en el hospital ahora mismo, señor mío. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Ten misericordia, señor mío. Aleluya. Ten misericordia, señor Jesús. Aleluya. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Lindo tú eres, papá. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, señor mío. Síguete glorificando de una manera especial, señor mío. Amado, si usted tiene alguna petición, usted me la escribe ahí en el chat que vamos a estar orando. Hasta luego. Lore, señor, por las peticiones. Alabado sea el nombre del señor. Vamos a estar orando para que Dios le bendiga, para que Dios le fortalezca. Bendito sea el nombre del señor. Vamos a estar orando por su petición. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a estar reclamando. Bendito sea el nombre del señor por su necesidad. Bendito sea el nombre del señor. Cualquier necesidad que usted tenga en esta hora, usted la puede hacer notoria. Bendito sea el nombre del señor. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias, señor. Gracias. Oh, qué lindo tú eres, padre. Qué lindo tú eres, señor. Oh, te damos toda la gloria. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento tu amor. Aleluya. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Aleluya. Qué bueno es saber que Dios nos ama. Dice la Biblia, en Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él creo se pierda, más tenga vida eterna. Gloria al señor. Dios bendiga a mi hermano Juan García. Gloria al señor que está también conectado. Bendito sea el nombre del señor. Si hay alguna petición, gloria al señor. La queremos, ¿verdad? Orar por ti. Bendito sea el nombre del señor. Queremos, gloria al señor, que tú en esta mañana, gloria al señor, comparta también este, gloria al señor, video, para que tus amigos también se conecten. Gloria al señor. Para que tus amigos, alabados en nombre del señor, también puedan, bendito sea el nombre del señor. Ellos ver, alabados en nombre del señor, y adorar en esta madrugada. Bendito sea el nombre del señor. Para que ellos también puedan, gloria al señor, entrar en esta madrugada. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloré al señor. Amén. Gloré al señor. Así que también tú, bendito sea el nombre del señor. Ayúdame a compartir este primer día que vamos a tener, gloria al señor, los miércoles en la mañana, con el tema temprano en su presencia. Temprano en su presencia. Gloria al señor. Todos los miércoles en la mañana. Bendito sea el nombre del señor. Nos vamos a estar trayendo temprano en su presencia. Bendito sea el nombre del señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor mío. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puede sentir a tu lado en este mismo instante. Jesús está aquí. Y si lo alaba lo puede sentir. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir. Santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir. Santo eres tú. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar orando, lo del señor, de una manera especial, por las familias. Vamos a orar por las familias. Vamos a hacer un clamor por cada familia. Vamos a aclamar para que Dios tenga misericordia en esta hora, lo del señor. Vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios obre de una manera especial en las familias. Alabamos el nombre del señor. Hay poder de Jesús. Vamos a orar por la familia. Están pasando muchos acontecimientos tristes, amados. En las familias. Gloria al señor. Están pasando muchas cosas. Gloria al señor que da pena. Bendito sea el nombre del señor. De la manera como el enemigo, gloria al señor, está levantándose contra la familia. Bendito sea el nombre del señor. Hay poder en Jesucristo. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia en esta hora, en las familias. Para que Dios tenga misericordia. Bendito sea el nombre del señor. Padre, en el nombre de Jesús. Mira cada familia en esta mañana, señor mío. Yo te presento los hogares. Te presento, señor mío, en esta mañana. Padre, amado señor Jesús. Aleluya. Cada familia que en este momento, Padre Santo, señor mío, se están preparando. Se están preparando sus niños, señor mío. Padre, trae armonía en los matrimonios, señor mío. Espíritu Santo de Dios. Guarda, señor mío, cada familia en esta mañana. Espíritu Santo de Dios. Padre, manifiesta tu gracia, señor mío. Padre, manifiesta tu poder, señor. Padre, manifiesta tu gracia, señor mío, en esta mañana. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu poder. Padre, que tú manifiestes tu gloria en esta mañana, señor mío. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, manifiesta tu poder, señor mío. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu poder en esta mañana. Bendice esas vidas, señor mío. Bendice esas vidas, señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo eres, Jesús, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, aleluya. Padre, manifiesta tu gracia, Señor mío, en esta hora. Padre, manifiesta tu gracia, Señor mío. Padre, manifiesta tu poder, papá. Oh, gloria a Dios, temprano, temprano en su presencia, temprano en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Adórele, bendito sea el nombre del Señor. Temprano en su presencia. Temprano en su presencia, temprano en su presencia. Padre, gracias, Señor mío. Gracias, papá. Gracias, Señor mío. Gracias, te damos la gloria. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados los clavó en la cruz. El sacrificio que Jesús vino a hacer por mí, por ti, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. No lo puedo entender, no sé por qué él vino a morir por ti, por mí, pero una cosa sé, que el cordero murió. Ahora vivo seguro y con él viviré, moriré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús vino a hacer por mí, por ti, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. No lo puedo entender, no sé por qué él vino a morir por ti, por mí, pero una cosa sé, que el cordero murió. Oh, aleluya. Qué lindo Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo amado. Gracias, Señor mío. Vamos a buscar una porción de la palabra para leerla. Gloria al Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer. Gloria al Señor, el Salmo. Gloria al Señor 51. Salmo 51. Gloria a Dios. Vamos a leer ese Salmo en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Usted, si tiene alguna petición, nos la deja saber. Si tiene alguna necesidad, usted déjela saber. La gloria al Señor, que vamos a estar orando por su petición. Vamos a estar orando por su necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Cristo. Aleluya. Dice la Biblia. Gloria al Señor. En el Salmo 51. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado. Y en pecado me consiguió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con mi sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Y no quite de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble, me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no depreciará tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, acción. Edifica los muros de Jerusalén. Y entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto, tu ofrenda del todo quemada. Y entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Gloria a Dios, qué lindo Dios. Hay poder en Jesucristo. Gracias, Señor. Por esta hermosa palabra en esta hermosa mañana, Señor mío. Padre, te damos toda la gloria. Te damos toda la alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a estar orando por los enfermos. Gloria al Señor. Vamos a orar por todos los enfermos en esta mañana. Para que Dios tenga misericordia. Esas vidas que están en los hospitales. Esas vidas que están ahora mismo, Gloria al Señor, padeciendo, ¿verdad? Alguna situación en su vida. Gloria al Señor, desagradable. Bendito sea el nombre, Señor. A los que están enfermos de cáncer. Vamos a orar, Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia en esta hora. Gloria al Señor. Dios bendiga a Luis Pérez. Gloria al Señor. Dios bendiga de una manera especial. Allá en Conérico. Dios bendiga de una manera poderosa. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por todos los enfermos. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Vengo presentándote, Señor mío, a todos los enfermos en esta mañana, Padre amado. Que tú, Señor mío, tome el control de su vida, Señor mío. Mira cada hospital, cada vida, Señor mío, que en esta hora, Padre Santo, está padeciendo, Señor mío. Señor mío, de una enfermedad interminable. Espíritu Santo de Dios, que sea impurable, Señor mío. Señor mío, ten misericordia en esta hora, Padre Santo. Los que están enfermos, Señor mío, de SIDA. Los que están enfermos de cáncer, Señor mío. Mira lo que tienen el coronavirus, Señor mío. Espíritu Santo de Dios, ten misericordia, Señor mío. Padre, te presentamos en esta mañana, Señor mío. Señor mío, a todas esas vidas que están en los hospitales, que están en, Señor mío, en su rugía, en esta madrugada. Aquellos que ahora van a operar, Señor mío. Que seas tú teniendo misericordia, Señor. Espíritu Santo de Dios, Padre, te presentamos en esta mañana, Padre Santo, Señor mío. A todas esas vidas, Señor mío, que en esta mañana están ahora mismo, Padre amado, Señor mío. Tienen emergencia, Señor, ten misericordia a lo que están sufriendo, Señor mío. Cualquier dolor en su cuerpo, lo que sufren de asma, Señor mío. Cualquier sea el tipo de enfermedad que estén pasando, Señor mío. Padre, gloríficate en esta mañana de una manera especial. Rompe toda la cadena, Señor mío. Rompe toda la cadena, Padre amado, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor mío. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Si usted tiene alguna necesidad, Gloria al Señor, póngala ahí en el chat. Que vamos a estar orando en esta mañana, temprano en su presencia. Gloria al Señor. Temprano en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se está en su presencia por la mañana temprano, hermano, el día irá mejor. Gloria al Señor. El día te va a ir bien. Si tú temprano estás en su presencia. Gloria al Señor. Si tú le buscas de mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo tú eres, Señor mío. Gracias, papá. Gracias, Señor mío. Es bueno, ¿verdad? Gloria al Señor. Que usted entienda. Vamos a tratar todos los miércoles en la mañana. A partir de las cinco de la mañana vamos a estar temprano en su presencia. Gloria al Señor. Amén. Es tiempo, ¿verdad? El mundo está en crisis. El mundo está pasando por un momento difícil. El mundo está pasando por un momento muy difícil. Gloria al Señor. Yo te bendiga. Gloria al Señor. José Luis Pérez Velasco. Yo te bendiga de una manera muy especial. Gloria al Señor. Yo te bendiga. Comparte este video para que alguien pueda pedir, gloria al Señor, alguna petición. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo está en crisis, hermano. El mundo está viviendo un momento muy difícil. El mundo está pasando por un caos, amado. El mundo está pasando por un momento muy, gloria al Señor, apretado. Bendito sea el nombre del Señor. Hay lágrimas, hay lloro, hay depresión. Bendito sea el nombre del Señor. Hay plagas. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay situaciones en este mundo que se están viviendo. El mundo está muy oprimido. Gloria al Señor. Muy oprimido. Gloria al Señor. Y solamente Jesucristo es el único que puede ayudar. Jesucristo es el único que puede romper cadena. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga de una manera especial. Si tiene alguna petición, hermano José Luis, si tiene alguna petición a los hermanitos que se están uniendo ahí en el chat, ponga ahí su petición que vamos a estar clamando por ella. Gloria al Señor. Queremos clamar en esta mañana en su presencia. Adorarlo. Gloria al Señor. Adórele. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque usted esté preparándose. Aunque usted esté ahí en su casa. Gloria al Señor. Está, ¿verdad? Donde quiera que usted esté en este momento. Póngase en comunión. Adore a Dios. Pídale perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en segunda de crónica 714. Si se humillara en mi pueblo, en la cual mi nombre invocara, bendito sea el nombre del Señor, y se arrepintieran de su pecado, yo o iré desde los cielos. Dice la Biblia. Adore al Señor en Isaías 55. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Buscad a Jehová mientras puedan ser hallados. Ya malde, en tanto, está cercano. Todavía está cerca el Señor. Todavía se puede buscar al Señor. Todavía se puede, Gloria al Señor, pedir bendito sea el nombre del Señor. Así que usted también, bendito sea el nombre del Señor. Es importante que usted entienda, Gloria al Señor, que Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir en esta mañana. Gloria al Señor. Así que adóralo. Dale gracias por la mañana. Dale gracias por el nuevo día que tiene. Dale gracias a Dios, ¿verdad? Porque tiene la oportunidad de adorarle. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene la oportunidad de bendito sea el nombre del Señor. Amanecer hoy. Está vivo. Vamos a suponer que está enfermo, pero todavía está vivo. Gloria al Señor. Tal vez tiene escasez económica, Gloria al Señor, pero Dios, grabado sea el nombre del Señor. Recuerda que Dios es un Dios bueno. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Romanos 8, 28 dice, Gloria al Señor, que todo obra para bien de los que aman a Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo obra para bien. Todo lo que está aconteciendo en tu vida, Gloria al Señor, obra para bien. A veces nosotros decimos, Gloria al Señor, ¿cómo es posible que esto que me está pasando a mí va a obrar para bien, Gloria al Señor? Gloria al Señor dice que sí, que obra para bien, grabado sea el nombre del Señor, que todo lo que está aconteciendo obra para bien. Así que dale gracias a Dios, Gloria a Dios si ha pasado por alguna prueba, si está pasando por un momento difícil. Ya en un rato vamos a estar ministrando una palabra muy bonita, Gloria al Señor, una palabra muy especial. Así que vaya compartiendo el video para que otros también puedan escuchar esa palabra en la mañana, bendito sea el nombre del Señor. Señor, ya en breve vamos a estar entrando en esa palabra, Gloria al Señor, pero queremos adorarlo, queremos adorarle, darle gracias a Dios, gracias, Señor, gracias. Oh, te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos. Oh, gracias, Padre Santo, Señor mío, satura, Señor los aires, limpia, limpia los aires. Mira esos hermanos que van a salir hacia su trabajo, Señor mío, reprende todo espíritu de accidente, Señor mío. Ten misericordia en esta mañana, Padre Santo, Señor mío, ten misericordia, Padre Santo, en esta hora, Padre Amado, Señor mío. Padre, manifiesta tu poder y tu gloria, Señor mío. Padre, manifiesta tu gracia, Señor mío, aleluya. Oh, Padre, 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 ten misericordia, Señor, ten misericordia, Jesucristo, aleluya. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, Padre, gracias, Señor, gracias. Padre amado, Señor mío, bendices, bendices, Señor mío, cubre, cubre, cubre la familia, cubre los niños que van a la escuela hoy, Señor mío, cubre, cubre, Padre amado, mira los buses escolares, Señor, que en esta mañana, Señor mío, lo que son choferes de buses escolares, que tú le guardes en el camino, Señor mío, que tú tengas, Señor mío, control de la carretera, papá, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, María Nazareno, gracias, gracias, Padre, gracias, te damos, Señor mío, Espíritu Santo de Dios, qué lindo es adorar, qué lindo es adorar, gloria al Señor, qué bueno es en la mañana darle gloria a Dios, qué bueno es en la mañana, gloria al Señor, amén, darle gloria al Señor, aleluya, gracias, papá, gracias, Señor, qué lindo eres, Padre amado, aleluya, gloria a Dios, aleluya, qué lindo Dios, Dios te bendiga, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, aleluya, bendito es el nombre, Señor, Dios te bendiga, hermana Irene, gloria al Señor, estoy en vivo aquí, con un programa que voy a tener ahora todos los miércoles en la mañana a las 5 de la mañana de aquí de Nueva York temprano en su presencia temprano en su presencia gloria al Señor, amén así que pon un audio ahí para que si tú quieres hacer una oración por alguien para yo tirarlo aquí en vivo, gloria al Señor pon una oración ahí, hermana Irene gloria al Señor, y la voy a estar tirando en vivo, bendito sea el nombre del Señor Dios te bendiga, gloria al Señor, aleluya que lindo Dios, que lindo Dios estamos esta mañana en su presencia gloria al Señor, este va a ser un programa maravilloso hermano, porque vamos a estar todos los miércoles en la mañana bendito sea el nombre del Señor, adorando al Señor clamando por las necesidades gloria al Señor, así que ustedes de ahora, pongan su petición ahí, gloria al Señor, llame a alguien y dile, mira, conéctate, gloria al Señor con el Pastor Correa, para que gloria al Señor Él pueda, bendito sea el nombre del Señor orar por ti, pueda orar, bendito sea el nombre Señor, por tu necesidad, alabados el nombre del Señor, amén, gloria al Señor así que, ponga su necesidad ahí, ponga su necesidad, clamemos bendito sea el nombre del Señor, vamos a clamar por los niños, gloria al Señor en esta mañana, vamos a clamar por los niños, porque los niños, alabados el nombre del Señor, están sufriendo muchas situaciones difíciles en la vida la niñez está sufriendo mucho hermano, hay muchas situaciones que se están levantando contra los niños de ahora hay un juego, gloria al Señor, un challenge gloria al Señor, donde los niños comienzan a brincar, gloria al Señor, y hay dos que le dan por el pie, alabados el nombre del Señor, y ya se dice que hay algunos niños que están heridos, otros que están muertos, bendito sea el nombre del Señor vamos a orar para que Dios tenga misericordia de estos niños, gloria al Señor, vamos a orar para que Dios tenga misericordia de esos niños que están en la escuela, que van para la escuela gloria al Señor, Padre en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu misericordia, Padre gracias por tu amor Señor mío, Padre mira los niños Señor mío, que van a la escuela Señor mío, esta mañana, mira los niños del mundo entero, aunque no vayan a la escuela Señor, mira esos niños que van para el de Ikea Señor mío, esos niños que van para centro de cuido Señor esos niños Padre Santo que en esta mañana Padre amado Señor mío, tú Señor mío, me permite Señor levantarse Señor mío, guarda la niñez en este tiempo que está viviendo Señor, momentos difíciles Señor Padre cubre los niños, mira sus mentes Señor mío, con la tecnología Señor mío, con los avances que hay Señor mío, ten misericordia Padre Santo guarda a los niños en esta hora Padre Santo Señor mío, Padre ten misericordia de la niñez Padre amado ten misericordia de cada niño Señor mío que está desamparado los niños que son huérfanos Señor mío los niños Padre amado que en esta mañana están en las calles Padre Santo, que sea tú teniendo misericordia de ellos Padre Santo Señor mío aquellos niños que tienen que salir Señor a las calles, a buscar la comida Señor mío, a limpiar zapatos Señor mío, a trabajar aún siendo un niño Señor mío, que tú le guardes que tú le cubras Señor mío para que te misericordia de ellos Padre Santo Señor, para tu gloria guarda a los niños en el mundo entero Señor, guarda a los niños en esta hora Padre Santo Señor en el nombre de Jesús, gracias Señor que lindo Dios, aleluya que lindo Dios, hay poder en Jesucristo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios hay poder en Jesús, gracias Señor, gracias, pares, gracias Señor mío, te adoramos, te adoramos te adoramos y te bendecimos vamos a estar haciendo otro clamor ahora, gloria al Señor, por la finanza, para que Dios supla las necesidades de cada hermano de cada vida, verdad, que está pasando por una necesidad económica que sea Dios glorificándose en esta mañana, bendito es el nombre Señor Padre en el nombre de Jesús mira cada vida que en esta mañana Padre amado Señor, está clamando por su finanza Señor, que sea tú obrando Padre Santo Señor mío, que sea tú teniendo misericordia Señor, en esta mañana Padre amado Señor mío, que sea tú Señor mío teniendo misericordia Padre Santo Señor, que sea tú obrando Papá, Espíritu Santo de Dios manifiesta tu gracia Señor, Padre manifiesta tu poder Señor mío en esta mañana Padre Santo Señor mío, suple la finanza, suple la finanza de tu pueblo mira cada hermano que está ahora mismo de rodillas clamando, porque no tiene para pagar las rentas Señor mío de su casa, porque no tiene quizá para comer Señor mío, Padre que no tiene para el sustento de sus hijos Señor mío, sé tú sufriendo Señor, sé tú sufriendo Padre Santo Señor mío, Padre te misericordia Padre Santo, te misericordia en esta mañana Señor mío, sé tú sufriéndole Padre amado para tu gloria Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, temprano en su presencia, temprano en su presencia, gloria al Señor, ese hogar, esa casa que está ahora mismo conectada, gloria al Señor, tu presencia se pasea en ese hogar Señor mío, tu gracia se pasea en ese hogar Señor mío, tu presencia se pasea Señor en ese hogar, que en esta mañana Señor mío, tu gloria penetre en esa casa Señor mío, que toda atmósfera negativa se vaya ahora Señor mío, que toda atmósfera negativa se vaya Espíritu Santo de Dios, todo espíritu de contienda se va, todo espíritu, Señor mío, que quiera penetrar en ese hogar, Señor mío, en contienda, Señor mío, que quiera penetrar ahí, Padre Santo, Señor mío, en ese hogar, Padre amado, Señor, en ese carro, Señor mío, donde quiera, mira ese hermano que va aún conectado en el tren, Señor mío, que va conectado con el Señor en su carro, Espíritu Santo de Dios, si ya salió al trabajo, Señor mío, cubre, 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 Padre amado, Señor mío, Espíritu Santo de Dios, qué lindo, qué lindo, qué maravilloso, gloria, gloria, gloria a Dios, vamos a orar, amados, gloria al Señor, por las situaciones políticas que hay, tanto en esta nación, como también en República Dominicana, y en otros países, verdad, para que sea Dios guardando, no se levante ninguna situación, gloria al Señor, este, horrible, gloria al Señor, vamos a orar por nuestro país, porque cuando vienen las elecciones, alabados en nombre del Señor, hay eventos, gloria al Señor, verdad, triste, gloria al Señor, y hay problema, hay muerte, bendito es el nombre del Señor, así que vamos a orar para que las vidas entiendan, gloria al Señor, que no se ponga a contender por partido político, usted vaya y vote, porque ese es el derecho que tenemos, y vote por alguien que usted crea, bendito es el nombre del Señor, que tenga una plataforma, que vaya a favor de la palabra de Dios, alabados en nombre del Señor, el que usted considere que es lo más conveniente para su país, usted vote por esa persona, bendito es el nombre del Señor, si hay alguna plataforma que va en contra de la ley de Dios, entonces usted sabe que usted no puede votar por esa persona, el nombre del Señor, vote por aquellos, alabados en nombre del Señor, que usted considere, alabados en nombre del Señor, que van a ser lo mejor para su comunidad, Padre, en el nombre de Jesús, vengo en esta mañana presentándote, Señor mío, cada lugar, cada país donde hay momentos políticos, Señor mío, como aquí en Estados Unidos, ahora mismo tomas tú el control de las elecciones, tú eres que quita y pones reyes, Señor mío, Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu gracia, Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu poder, Señor mío, en esta mañana te presento, Señor mío, también de una manera especial, Padre Santo, Señor mío, a todos aquellos allá en República Dominicana, Señor, que van a haber elecciones, Señor mío, ten misericordia, Padre Santo, guarda, guarda las vidas, Señor mío, guarda las almas, Padre Santo, Señor mío, Espíritu Santo, ponga en el corazón, que cada cual vote por el que tú quieres que voten, Padre Santo, Señor mío, reprende todo espíritu de pleito y de contienda, Señor, guarda, guarda la familia, guarda las almas, Señor mío, guarda mi país, Señor, guarda, Padre Santo, de Estados Unidos, Señor mío, también, que te hay momentos de elecciones, Señor mío, que seas tú tomando el control, Padre amado, que seas tú, Señor mío, manifiesteando su nombre, Señor mío, gloríficate de una manera especial, Señor, y cubre para tu gloria, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios, 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 vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a adorar a Dios, aleluya, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Él vino a adorar, él vino a adorar a Dios, él vino a adorar a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, la gloria a Dios, adorarle lo del señor el cambio mi vida lo del señor es un dios especial de 15 de ese día lo del señor 19 de julio del año 1991 ya hace 29 años no era el señor que vino mi vida vino mi corazón lo del señor y me ha cambiado y ahora yo sé que es real porque yo lo pegaba bendito sea el nombre señor negaba en la inocencia negaba con el señor que existía ese vio todopoderoso pero que ahora sé que existe gloria al señor que lindo y vamos a seguir clamando vamos a seguir orando gloria al señor vamos a orar en esta mañana gloria al señor por cada pastor vamos a orar con los pastores vamos a orar por todos los pastores vamos a orar por tu pastor gloria al señor oremos por tu pastor oremos por los pastores bendito sea el nombre del señor yo bendiga a los de para carina y pero del señor que la bendiga de una manera especial si hay alguna petición hermana gloria al señor sea alguna petición hermanos no estoy viendo peticiones, los hermanos, si usted tiene alguna necesidad, póngala ahí, gloria al Señor, en el chat, alabados el nombre del Señor, que vamos a estar clamando por ella, bendito sea el nombre del Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a clamar, gloria al Señor, vamos a clamar, bendito sea el nombre del Señor, por todos los pastores, para que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios los bendiga, el trabajo pastoral, amados, gloria al Señor, no es un trabajo fácil, cuando lo hacemos bien, somos criticados, y cuando lo hacemos mal, somos criticados también, gloria al Señor, así que vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar por todos los pastores, para que sea Dios ayudándole, que sea Dios dándole fortaleza, bendito sea el nombre del Señor, que sea Dios ayudándole, bendito sea el nombre del Señor, Padre, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia, Señor mío, presentándote a todos los pastores, Padre, Señor, que en esta mañana, Señor mío, tú tengas misericordia de ellos, Padre Santo, que tú obres de una manera especial, Señor mío, en todos los pastores, Padre amado, que cada pastor, Señor mío, en esta mañana, Señor mío, sea tú bendiciéndole, Señor, que sea tú glorificándote en su vida, Señor mío, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu gracia, Señor mío, que en esta mañana, Padre amado, cada pastor que está enfermo, tú le sanes, Señor mío, que cada pastor que está recibiendo ataques, Señor mío, sea tú cubriéndole, enviándole tu sangre de guerrero, Señor mío, Padre, cúbrelo, pastores, cúbrelo, donde quiera que se encuentre un pastor ahora, Señor mío, fortalécelo, Señor mío, ayúdalo, Padre amado, mira a su familia, mira a sus hijos, Señor mío, su ministerio, Señor mío, su congregación, donde estén pastoreando, Señor mío, que en esta mañana, Padre amado, tú los bendigas, Señor mío, mira, Señor, el pastor Ignacio Martínez, Señor mío, bendícelo, bendice, Señor mío, a Miguel Jiménez, bendice a José Gómez, Señor mío, a Darío Reyes, bendice a David Pante, Señor mío, bendice, Señor mío, a Mauro Pérez, Señor, en esta mañana, bendice a Lina, Señor mío, mira a estos reyes, Padre amado, Señor mío, bendice, Padre santo, Señor mío, al pastor Oscar, Señor mío, bendice, Padre amado, a la pastora Georgina, Señor mío, para que en esta mañana, tú bendigas de una manera especial, Señor mío, a la pastora Irizarry, Señor mío, para que mire al pastor Amaya, Señor, para que cada pastor en esta mañana, que sea tú bendiciéndole, mira a los pastores allá, mira a la pastora Adela, Señor mío, allá en Comitán, Padre santo, que presento al pastor Damián, Señor mío, la pastora Magdalena, Espíritu santo de Dios, Padre, mira a los pastores, mira a los pastores en esta mañana, cúbrelo, pastores, Señor mío, cúbrelo, Padre amado, mira a sus esposas, sus esposos, Señor mío, Padre amado, su familia, sus hogares, que están en tus manos, Señor, en esta maraña, Señor suple, mira a sus peticiones que están delante de ti, Señor mío, gloríficate de una manera especial, Señor, Dios bendiga a Alberto, Alberto, gloria al Señor, Dios te bendiga, de una manera especial, gloria al Señor, Dios bendiga a nuestro hermano Alberto, y si te falta, Alberto, y si te falta, gloria al Señor, anoche, sabemos que tenía, verdad, tu malestar, esperando que mañana no falte, bendito sea el nombre del Señor al culto, gloria al Señor, así que Dios te bendiga, si va a trabajar ahora, Alberto, guárdate en el camino, hora antes de salir, alabado sea el nombre del Señor, amén, gloria al Señor, gracias por mi hermana, gloria al Señor, Karina, que está clamando también junto con nosotros, gloria al Señor, cualquier hermano que quiera, verdad, clamar, bendito sea el nombre del Señor, ponga ahí el clamor, que yo lo voy a transmitir por aquí, bendito sea el nombre del Señor, ponga, ponga ese clamor ahí, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, oh, sata, lima, cama, soy, alaba, oh, gloria a Dios, temprano en su presencia, temprano en su presencia, gloria a Dios, pasan cosas grandes cuando usted temprano le busca, hermano, dice la Biblia, gloria al Señor, que cuando Faraón atacó al pueblo de Israel fue en la vigilia de la mañana, bendito sea el nombre del Señor, en la madrugada viene un ataque contra tu casa, en la mañana viene un ataque contra tu familia, pero Dios te da la victoria en la mañana cuando tú temprano estás en su presencia, Jesús siempre estaba en la madrugada en su presencia, gloria al Señor, en la presencia del Padre, gloria a Dios, suceden cosas grandes cuando tú estás en su presencia, bendito sea el nombre del Señor, Padre, gracias, 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 oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rey, te adoramos, vamos a seguir clamando, vamos a seguir clamando, vamos a seguir clamando, quiero peticiones, quiero peticiones, quiero peticiones para clamar, vamos a orar ahora, bendito sea el nombre del Señor, muy especialmente por todos los evangelistas y los misioneros, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que Dios los guarde, a los evangelistas, para que vuelvan a la palabra, gloria al Señor, que hay un desnuevo en su boca, bendito sea el nombre del Señor, vamos a orar por todos los evangelistas y los misioneros, vamos a orar por la verdad, la Pastora Clara, que está ahora en República Dominicana en Misiones, gloria al Señor, para que Dios la cubra, que Dios la guarde allá, bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús vengo a tu presencia, Señor mío, en esta hermosa mañana, Señor mío, presentándote los evangelistas, los misioneros, Señor mío, cada obrero de tu viña, Padre Santo, yo te lo presento, Señor mío, que en esta mañana, Padre amado, tú le dé un denuelo a los evangelistas, Señor mío, que prediquen la palabra como está en la Biblia, Señor mío, levante evangelista de fuego, Señor mío, que hagan milagros, que hagan prodigios, pero guárdalo de la fama, guárdalo de la caída, Señor mío, Padre, también te presento a los misioneros, Señor mío, Padre, mira Clara, Señor, mi esposa, allá en República Dominicana, cúbrela, Señor mío, guárdala, protégela, que ella pueda trabajar con esos niños, que pueda trabajar allí con esos ancianos, Señor mío, junto al Pastor Damián, a su esposa, Padre, bendice, Señor, en este momento, Padre Santo, Señor mío, a todos los evangelistas, guarda, guarda a los evangelistas, guarda a los adoradores también, Padre amado, mira a mi hermano, Wilfredo Sedeño, mira a mi hermano Daniel Rodríguez, Señor mío, mi hermano Azael, Señor mío, delgado, Padre amado, Señor mío, mi hermana Julia Javier, Padre Santo, Señor manifiesta tu gracia en los adoradores, en los evangelistas, en los misioneros, Señor mío, Espíritu Santo de Dios, gracias, 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 oh, te damos gloria, te damos gloria, te damos alabanza, te damos alabanza, temprano en su presencia, temprano, temprano en su presencia, adora, adora, adora a Dios, levanta tu mano allá también, gloria al Señor, levanta tu mano, bendito es el nombre Señor, adora al Señor ahí, adóralo, bendito es el nombre Señor, dale gloria, dale alabanza, bendito es el nombre Señor, gloria a Dios, Dios bendiga al pastor, gloria al Señor, José René Guerra, gloria al Señor, Dios le bendiga, de una manera especial, Dios bendiga, gloria a Dios, también, gloria al Señor, amén, vamos, dice la hermana, estoy organizando un nuevo viaje misionero con almuerzo para Puerto Plata, de República Dominicana, necesito que el Señor me supla todo lo que me falta para llevar a, para este lugar, amén, vamos a orar, hermana, gloria al Señor, este, Karina, después, en privado, Karina, gloria al Señor, me, me manda ahí una información por este, Messenger, y vamos a estar comunicando, nos vamos a ver como también te podemos ayudar, alabados el nombre Señor, Padre, en el nombre de Jesús, mira mi hermana Karina, Señor mío, que está organizando ese viaje, Espíritu Santo, de Dios misionero, con almuerzo, Señor mío, para Puerto Plata, de República Dominicana, Señor mío, Padre, tú eres que abre puertas, Señor, tú eres que suple, Padre Santo, que en esta mañana, Señor mío, ella vea tu gloria, Padre amado, toca, toca los corazones, Señor mío, para que tu hermana reciba, Señor, la finanza, para que ella pueda hacer ese viaje misionero, Señor mío, y que ella pueda ver tu gloria, Padre amado, abre puertas, Señor mío, hace tu palabra, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Espíritu Santo de Dios, súplele a tu sielva, Señor mío, de una manera especial, Señor mío, Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu gracia, Señor mío, manifiesta tu poder, Señor mío, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, amén, créelo hermana, gloria al Señor, que Dios va a suplir, Dios bendiga a José René Guerra, Dios le bendiga de una manera especial, allá en Nicaragua, alabándose el nombre del Señor, que sea Dios sufriendo, también para ese ministerio, allá en Nicaragua, con los niños, bendito sea el nombre del Señor, la congregación, la familia de hermanos José René, alabándose el nombre del Señor, bendícele, de una manera especial, gloria a Dios, siga adorando, siga adorando, siga adorando, vamos a seguir clamando, vamos a seguir clamando, estamos temprano en su presencia, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, ahí dele gracias, dígale gracias, Señor, gracias, papá, gracias, Señor mío, qué lindo y maravilloso eres, Señor mío, aleluya, qué precioso, qué precioso, adórenle hermano, adórenlo, adórenlo, dele gracias, gloria al Señor, reprenda toda tristeza en esta mañana, reprenda toda tu nación, gloria al Señor, que usted se levante en la mañana, dándole gracias a Dios, que usted se levante en la mañana, dándole gloria, que usted se levante en la mañana, diciéndole gracias, Señor, gracias, papá, gracias, oh, qué maravilloso, qué maravilloso, qué hermoso tú eres, Rey, qué hermoso tú eres, Rey, aleluya, oh, gloria a Dios, Dios te bendiga, Carlos Blondi, Dios te bendiga, mi hermano, gloria al Señor, y amigo, bendito sea el nombre del Señor, que Dios te bendiga, Carlos, gloria al Señor, siempre estamos orando por ti, bendito sea el nombre del Señor, que Dios bendiga a todos mis amigos allá en Villaconsuelo, a todos esos muchachos que nos criamos juntos, gloria al Señor, que Dios bendiga ese barrio, alabados sea el nombre del Señor, que Dios bendiga en esta hermosa mañana, alabados sea el nombre del Señor, vamos a aclamar, vamos a aclamar por la juventud, hermano, vamos a aclamar por los jóvenes ahora, gloria al Señor, que los jóvenes están pasando por momentos difíciles, que están pasando por momentos, gloria al Señor, muy peligrosos, alabados sea el nombre del Señor, Vamos a orar por ello, para que sea Dios teniendo misericordia de la juventud. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia, Señor mío, dándote gracias, Señor mío, presentándote a la juventud, Padre Santo, Señor. Que tú tengas misericordia, Padre Santo, Señor mío. Espíritu Santo de Dios, mira donde está cada joven en esta mañana, Señor mío. Cada joven, Padre Santo, que tú seas guardándole, Señor mío, en el nombre de Jesús, Señor. Mira la juventud, Padre Santo, guarda a los jóvenes, Señor mío. Reprende todo espíritu de homosexualismo en la juventud, Señor mío. Todo espíritu del viajismo, Señor mío. Padre, guarda la juventud de droga, guarda la juventud de vicio, de alcoholismo, Señor. Ten misericordia a los jóvenes, Señor mío. Padre, todo ataque que viene contra sus vidas, Señor mío. Que sea reprendido en esta hermosa mañana, Padre amado, Señor mío. Padre, manifiesta tu poder, manifiesta tu gracia, Señor. Manifiesta tu gracia, Señor mío. Cubre a los jóvenes, cubre a la juventud, Señor mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Ay, Señor, te presentamos la juventud, Señor mío. Mira a los jóvenes que van a la universidad hoy, Señor mío. Los jóvenes que están experimentando, Señor mío. Empatía, sácalo de ese ambiente, Señor mío. Padre, ten misericordia de ellos, Padre amado, Señor. Ten misericordia de la juventud, Padre amado, Señor mío. Quita toda confusión de sus mentes, Señor mío. Quita toda confusión, Papá. Quita toda confusión, Señor mío. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor mío. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Papá. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Papá. Gracias, Señor. Gracias. Qué lindo eres, Señor. Qué lindo y maravilloso eres, Cristo. Dios te bendiga, Guerrero. Amén. Estoy en vivo ahora mismo para que tú hagas una oración, varón. Para que hagas una oración por lo que tú sientas a orar ahora mismo, especialmente, ¿verdad? Yo quiero que te hagas una oración por esa vida que han perdido algún familiar. Señor, el Señor, para que en esta hora Dios les dé fortaleza. Lo ayude. Bendito sea el nombre del Señor y le ayude a seguir hacia adelante con su situación. Estoy ahora mismo con el hermano Tomarles por Buceno. En Santiago, hermano. Gloria al Señor. Y vamos a estar esperando que Él haga un clamor. Bendito sea el nombre del Señor por todas esas necesidades que hay ahora mismo de personas que han perdido algún familiar. Ora, hermano, un tipo. Amén. En nombre de Jesús, Padre. En nombre de Jesús, te amo. Gracias, la goya, la honra. Porque tú eres santo, muy sabroso. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todas las personas que han perdido. Obviamente, Dios mío. Dale fuerza, Dios mío. Para seletiar. Dale, Dios mío. Para seletiar las fuentes que necesitan, Dios mío. Y que ellos puedan entender, Dios mío. Que sin ti no somos nada ni nadie. Dios mío. Para seletiar que sí. Tú te llevas alguna oportunidad, Dios mío. Para seletiar. Tú permites que hay un señor que no se ha perdido. Ayúda a entender, Dios mío, que tu fuiste que me hiciste, Dios mío, para el Celestear. En el nombre de Jesús para el Celestear. Ayúda a entender a cada persona que quiere en esta tierra. Dios mío, que todos tenemos que partir en esta tierra. Ayúda a entender, Dios mío, que todo esto va allá. Dios mío, en el nombre de Jesús, que entienda cada persona, Dios mío, que todo se queda. Dios mío, en el nombre de Jesús, pero que la vida es lo más importante, Dios mío, lo más importante será la Jehová. Gloria. ¿Por qué? Porque toda felicidad, toda paz, toda amor, toda bendición. Amén. 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 La pastora Magdalena que por favor si puede hacer un clamor por los presos. Por toda esa vida que están detenidas ahora mismo. Y si va a haber algún motivo hoy en alguna cárcel que sea Dios guardando. Que Dios tenga misericordia. Pastora Magdalena por favor saluda a los hermanos aquí. Estamos en vivo. Este programa ahora Dios me lo puso en mi corazón. Se va a llamar temprano en su presencia. Todos los miércoles de 5 de la mañana en adelante. Gloria al Señor. Amén. Amén. Que el Señor lo continúe bendiciendo y para adelante guerrero porque los días son cortos. Tenemos que trabajar hasta que nos alcance el día como si fuera el último día de nuestras vidas. Amén. Vamos a estar hablando. Bendito sea el nombre de Dios por esas personas que están presas. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo Dios bueno, Dios bendito. Te damos gracias Señor celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Señor porque tú eres merecedor de toda honor y toda honra. En el nombre poderoso de Jesús. Padre nos unimos delante de tu presencia porque para ti no hay distancia Señor. Nos unimos como un solo hombre delante de tu presencia. Padre presentándote en el nombre poderoso de Jesús. Toda esa persona que están presas Señor. Padre que sea tú dirigiéndote a cada una de esas cárceles Señor. Mira cada una de esas personas Señor que han cometido ese hecho y hoy están arrepentidos. Que venimos que tú tengas misericordia de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Padre mira aquellos que están tristes, aquellos que están enfermos, aquellos Señor que están alejados. Padre porque la familia los tienen apartados. Ten piedad, ten misericordia de ellos en aquellos lugares Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre donde quiera está en un confinado Señor. Te pedimos por ello para que sea tú libertándolo, rompiendo esas cadenas Señor. En el nombre poderoso de Jesús Cristo Santo de la gloria. Padre bendice a cada pastor que está allí predicando tu palabra. Bendice los evangelistas Señor en el nombre de Jesús. Padre cuando ellos salgan de ese lugar. No sean, sean la misma persona Padre. Aleluya que conocieron allí. Al Cristo de la gloria en la cárcel. Papá, aleluya. Y cuando ellos salgan de ese lugar. Salgan predicando la buena nueva de salvación. Señor, ten misericordia de ellos. Bendice los misioneros, los angelistas, los pastores. Que se dirigen a aquel lugar. A llevar las santas palabras Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que sea tú abriendo puertas. Que sea tú tocando corazones Señor. Poniendo palabras de certeza en sus labios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Con palabras de nuevo Señor. Para cuando ellos lleguen a aquel lugar. El Espíritu Santo de Dios sea transformando la vida en aquel lugar. Señor Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Cristo Santo de la gloria solamente tú tienes el poder Señor. Señor, ten misericordia de aquella persona. Padre, que después de haber cometido el hecho. Padre Santo. Hoy se sienten arrepentidos. Se sienten tristes. Señor Soberano. Padre, tu piedad y misericordia. Ven transformando su vida. Que ellos puedan reconocer que solamente en ti está el camino. Que solamente en ti está la salvación. Y que solamente en ti está la vida Señor. Aquellos que lo han perdido todo por lo que han cometido. Pero que ellos puedan entender Señor. Que si abre la puerta de su corazón. Aleluya. Puedan entender. Que pueden recibir aún más de lo que han perdido. Que es la vida eterna. Señor, gracias. Que te damos por esa persona. Ten piedad. Ten misericordia. Mira aquellos que están enfermos. Aquellos recintos Señor. Que nadie lo visita. Padre amado. Que nadie lo va a ver. Visítalo tú en Espíritu Santo. Señor eterno. Salve esa vida Señor. Toque ese corazón de piedra. Conviértelo en corazón de carne. Para que pueda recibir tu santa palabra. Y esa alma pueda irse directamente al lugar de descanso. Esta salvación divina. Padre. Gracias te damos por ello. Gracias te damos por ello Señor. Porque el enemigo Padre Santo. Lo ha cegado. Señor amado. El enemigo Señor eterno. Aleluya. Que el Señor lo reprenda. Padre amado. Lo confundió. Para que pudieran cometer lo que ellos hicieron Señor. Y hoy están arrepentidos. Muchos de ellos Padre. Pero te pedimos que tu infinita misericordia sea tu Señor. Logrando en cada vida. Dándole esta salvación divina que es gratis. Padre. Gracias te damos Señor. Mira lo que van a salir Señor amado. Que no te han conocido. Padre. Tócalo y permítelo Señor. Que ellos puedan también entender. Que solamente en ti está la salvación. Y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre. Amén. Amén. Padre hermano. Desde aquí. Desde Santiago. República Dominicana. Que el Señor le continúe bendiciendo. La pastora Marta Alena. Que le bendiga a todos. Dios bendiga a mi pastor Correa. Que el Señor lo siga fortaleciendo. Para que esto pueda seguir hacia adelante. Porque la mierda es mucha. Pero los soberanos son pocos. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Gracias. Gracias. Gracias Guerrera. Gracias Guerrero. Dios que le bendiga mucho. Gloria a Dios. Que lindo es el Señor. Seguimos verdad. En esta mañana adorando al Señor. Seguimos bendiciendo su nombre. Gloria al Señor. Que lindo hermano. Temprano en la mañana estar en su presencia. Gloria al Señor. Vamos a seguir adorando. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a seguir verdad. Glorificando su nombre. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que lindo es Dios. Pero usted también ahí comparta. Gloria al Señor. Usted también. Gloria al Señor. Este ahí conectado. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver si podemos conseguir también. Gloria al Señor. A los hermanos José. René. Allá. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Allá en Nicaragua. Para que también haga un clamor. Bendito es el nombre del Señor. Que lindo hermano. Hoy es el primer programa. Gloria al Señor. Temprano en su presencia. Todos los miércoles de 5 de la mañana en adelante. Hasta que Dios dirija. Gloria al Señor. Hasta que Dios nos ayude. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Así que. Gloria al Señor. Este usted. Este todos los miércoles pendiente. Gloria al Señor. Pendiente. Gloria al Señor. A esta administración. Gloria al Señor. Vamos a tener. Gloria al Señor. Todos los. Gloria al Señor. Todos los miércoles en la madrugada. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver si encontramos. Gloria al Señor. A nuestro hermano Pastor. Gloria al Señor. Guerra. Bendito. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver si está conectado. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo Dios. Sigamos adorando. Sigamos adorando. Temprano. En su presencia. Temprano. En su presencia. Dios le bendiga Pastor. Amén. Amén. Vivo ahora mismo. Para que usted haga un clamor ahí. Los hermanos también te saluden. Lo bendito Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Claro que sí. Amén. Está en el aire ya hermano. Amén. 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 Dile bendiga. Saluda a su esposa. Para que haga un clamor. Haga una oración ahí por todos los patrimonios. Varón. Ok. Ok. Soberano Dios. Padre. Tú que estás en gloria. Señor. Y estás en este lugar. Dios amado. Padre. Venimos ante el trono de tu gracia. Mi Dios. Agradeciéndote Señor. Por tu inmenso amor. Padre. Y tu gran misericordia. Padre. Tú eres lindo. Padre. Eres precioso. Dios. Dios. Digno. Eres Señor. De supremas alabanzas y adoraciones. Señor. En esta hora. Padre eterno. Yo vengo en el nombre poderoso de Jesucristo. Dándote el Señor. La honra. La gloria. Padre. Quiero clamar Dios mío. En esta hora. Padre. Por cada uno de los matrimonios. Señor. Dios mío. En esta hora. Señor. Padre. Tú has visto. Señor. Como enemigo. Padre. Satanás el diablo. Señor. 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 En esta hora. Padre. Yo reprendo todo el mundo de adulterio. Señor. De la exilia. Padre eterno. En el nombre de Jesús. Todo el mundo. Padre. Hexabélico. Padre. Aleluya. Que esté Dios mío ahí. Padre. Construyendo. Destruyendo. Señor. La unidad matrimonial. Padre. Yo la reprendo. En el nombre de Jesucristo. Por el poder de tu palabra. Señor. Dios mío. En esta hora. Señor. Tu oído. Padre eterno. Esté atento. Al clamor de tu siervo. Y de tu pueblo. Señor. En esta mañana. Dios amado. Señor. La gloria. La honra. Señor. Y la alabanza. Es tuyo. Dios mío. Tu palabra. Dice. Señor. Clama a mí. Yo te responderé. Y te enseñaré. Cosas grandes. Y ocultas. Que tú no conoces. Dios mío. Señor. En esta hora. Padre. Estamos implorando tu misericordia. Estamos implorando. Señor. Aleluya. A tu poder. Dios mío. Porque solamente tu padre. Aleluya. Tienes el control de cada una de las cosas. Padre. Oh Dios mío. En esta hora. Señor. Me uno. Padre. Con tu siervo. Padre. Miguel Correa. Dios amado. Señor. Aleluya. No importando la distancia. Oh Señor. Mi alma te alaba. Padre. Te glorifica. Señor. En el nombre poderoso de Cristo. La gloria es tuya. Señor. La alabanza es tuya. Dios mío. Señor. Hay poder. Dios mío. En el nombre de Jesús. Señor. La gloria es tuya. Padre eterno. Hay poder. Señor. En el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Padre. Te glorifica. Dios mío. Porque tú eres el rey de reyes. Y Señor de señores. Dios mío. Oh Señor. Para ti. Padre. No hay nada imposible. Todo es posible. Si puedes creer. Dice tu palabra. Mi Dios. Dios mío. Oh Señor. En esta hora. Padre. Tengo en el nombre poderoso de Jesús. Dios amado. Dándote la gloria. La honra. Señor. Y la alabanza. Padre. Aleluya. Dios mío. Oh Señor. Mi alma te alaba. Señor. Y te glorifica. Dios mío. Porque tú eres el rey de reyes. Y Señor de señores. Hay poder. Señor. En el nombre poderoso de Cristo. La gloria. La honra. Y la alabanza. Es tuya. Mi Dios. Gracias Padre. Por esta oportunidad que me da. Tu palabra dice. Que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra. Señor. Ahí estás tu Dios amado. Gracias Jesús. Gracias Padre. Gracias Hijo. Y gracias Espíritu Santo. Bendice los hogares. Señor. Los matrimonios. Padre. Tu gracias Señor. Sobre abunde Señor. Sobre cada matrimonio en este día. Señor. Padre. Sobre tu pueblo. Padre eterno. Dios mío. Tu palabra dice. Que tú tienes cuidado de ellos. Dios mío. Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dios amado. Gracias Señor. Te doy Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Señor. Aleluya. Amén. Gracias Pastor. Dios que le bendiga mucho. Y nos saluda la familia. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bueno aquí estamos en vivo. Gloria al Señor. Llegó a las seis de la mañana ya. Vamos a entrar en la palabra. Gloria al Señor. Busca su Biblia. Gloria al Señor. En el libro de Mateo. Capítulo 21. Gloria al Señor. Mateo. Capítulo 21. Gloria al Señor. Versículo 33. Gloria a Dios. Mateo. Capítulo 21. Versículo 33. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrás respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos, despedirá sin misericordia. Le arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar del tema, gloria al Señor. Tenemos que pagar los frutos a tiempo. Tenemos que pagar los frutos a tiempo. En este pasaje dice la Biblia, amado hermano, que Jesucristo estaba hablando y, ¿verdad?, vinieron los fariseos, gloria al Señor, y estaban pendientes y le preguntaron a Jesús que con qué autoridad él estaba enseñando lo que estaba enseñando. Los fariseos, los saduceos, los religiosos de aquel tiempo le preguntan a Jesús que con qué autoridad él está haciendo aquellas cosas. Pero Jesús, amados hermanos, le dice a ellos, yo también le voy a contestar a ustedes cuando ustedes me contesten las preguntas que le voy a hacer a ustedes. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Si me contestan, entonces yo le voy a contestar. Pero dice la Biblia que ellos se reunieron aparte, yo era el Señor, para ver qué iban a decir. Y ellos entonces quedaron de acuerdo, los fariseos, los religiosos, quedaron de acuerdo y dijeron, si nosotros decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, entonces el pueblo se va a enojar con nosotros porque ellos tienen a Juan el Bautista, lo tienen por profeta. Pero si decimos que era de Dios, nos va a decir a nosotros, entonces, porque ustedes no le creyeron, vamos a decir que no sabemos. Oye, hermano, qué hipocresía, alabado sea el hombre Señor. Mire qué triste, amado hermano, qué hipocresía la de esta gente, gloria al Señor. Entonces fueron donde Jesús y le dijeron, nosotros no sabemos de dónde es el bautismo de Juan. Y Jesús dijo, bueno, pues tampoco yo voy a contestar, gloria al Señor, con qué autoridad hago estas cosas. Pero le voy a decir una parábola, gloria al Señor, para que ellos entendieran, gloria al Señor, pero no iban a entender, porque la isla dice que él iba a hablar por parábola, para que oyendo no oigan, y viendo no vean, alabado sea el nombre del Señor. Mire qué triste, hermano, qué condición ya estaba ese pueblo, que Dios no quería que ellos entendieran, ya Dios no quería que entendieran. Dice la Biblia, no era el Señor, que entonces Jesús le dijo que había un hombre que tenía una viña y la arrendó a unos labradores, alabado sea el nombre del Señor. Pero le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a los religiosos, le está hablando a ellos, alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús le quiere en parábola demostrar a ellos que ellos, alabado sea el nombre del Señor, mataban a los profetas, que ellos no recibían al que Dios mandaba a tender la viña, a recoger los frutos, alabado sea el nombre del Señor, de santidad, de adoración, de alabanza, de fidelidad, gloria al Señor. A todos los profetas que Dios enviaba, ellos los mataban, los apedreaban, gloria al Señor, los metían presos en las cárceles, gloria al Señor. Era terrible lo que hacían con los profetas. Y Dios seguía mandando profetas, seguía mandando profetas, y ellos matando profetas. Pero Cristo le hace una parábola, le dice, gloria al Señor, que había un labrador, gloria al Señor, que en este caso es el Padre, le dice para que pusiera una viña y la arrendó. Él cuando mandó a buscar, ¿verdad?, su ganancia de los frutos, alabado sea el nombre del Señor, cada vez que mandaba a alguien, bueno, pues los labradores lo mataban, gloria al Señor. Entonces, él mandaba a otros más y lo mataban. Hasta que un día, el padre, el dueño, gloria al Señor, de la viña, dijo, ya yo sé lo que voy a hacer. Voy a mandar a mi hijo, porque si mando a mi hijo, me le van a tener respeto, gloria al Señor. Pues envió a su hijo, que ahí está hablando, ya está profetizando que Cristo, ellos lo iban a matar a Cristo, gloria al Señor. Entonces, el Cristo le dice, gloria al Señor, cuando mandó al hijo, entonces dijeron ellos, este es el hijo, este es el heredero, agarrémosle y matémosle, y tomemos su heredad, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Jesucristo pregunta, ¿qué va a pasar con esta gente, gloria al Señor, que no obedecieron al padre, al dueño de la viña, mataron a los profetas, mataron, bueno, pues ellos mismos contestaron, gloria al Señor, bueno, las va a destruir a ellos, gloria al Señor, y le va a entregar la viña a otros, alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Israel fue castigado, bendito sea el nombre del Señor, y ahora la viña pasó a otros, la viña ahora la tenemos nosotros, la iglesia de Cristo, la viña la tenemos nosotros ahora, pero el Señor dice, gloria al Señor, que tú le pagues su fruto a tiempo, gloria al Señor, tenemos que pagar fruto hermano, nosotros estamos en la viña, los pastores, los evangelistas, los misioneros, los adoradores, gloria al Señor, nosotros tenemos que estar, verdad, entendiendo que Cristo nos va a reclamar fruto a nosotros, dice la Biblia, gloria al Señor, en el mismo capítulo 21, versículo 18, gloria al Señor, dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y viendo una higuera, Cristo le estaba tirando duro, hermano, le estaba tirando duro, a los fariseos, a los saduceos, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera, cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hoja solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera, viendo esto, los discípulos decían maravillados, como es que se secó enseguida la higuera, respondiendo Jesús le dijo, que cierto digo, que si tuvieras fe, y no dudar, y solo haréis esto de la higuera, sino que así a este monte dijere, quítate, y échate en el mar, será hecho, la higuera se secó, hermano, porque Cristo, fue a buscar fruto, en la higuera, y la higuera no tenía fruto, gloria al Señor, y dice la Biblia, que no era tiempo de higos, alabados el nombre del Señor, el Señor va a reclamar fruto, de nosotros, hermano, tenemos que darle fruto, oiga, y el fruto tenemos que darlo, en todo tiempo, hermano, a tiempo, y fuera de tiempo, porque tú no sabes, en qué momento, Dios te va a reclamar fruto, miren, esta mañana, la gloria sea para Dios, el Señor me reclamó a mí, para estar aquí, adorándole, predicando su palabra, orando por la vida, gloria al Señor, orando por los enfermos, gloria al Señor, y entonces, es importante que usted entienda, bendito sea el nombre del Señor, que es fruto que tenemos que dar, para eso nos limpió, para eso nos llamó, como dice la Biblia, en Juan capítulo 15, gloria al Señor, que al fruto, a la planta que da fruto, al pámpano, que da fruto, Él lo va a limpiar, para que dé más fruto, gloria al Señor, y el Señor nos libertó a nosotros, para que demos fruto, el Señor quiere que tú des fruto temprano, gloria al Señor, en este día, amado hermano, trata de darle fruto a Dios, gloria al Señor, evangeliza, sal a regar tratado, gloria al Señor, ve a los hospitales, ve a las cárceles, alabado sea el nombre del Señor, usa las plataformas digitales, para predicar la palabra, bendito sea el nombre del Señor, da fruto en tu trabajo, da testimonio en tu trabajo, porque también se da fruto, viviendo una vida agradable, viviendo una vida de santidad, viviendo una vida apartada del pecado, así también se da fruto, gloria al Señor, porque somos luz en medio de la tiniebla, alabado sea el nombre del Señor, así que el Señor ahora, a nosotros nos va a reclamar también fruto, los fariseos, los saduceos, los religiosos de aquellos tiempos, no quisieron dar fruto, los sacerdotes, no quisieron dar fruto, mataban a los enviados, nosotros ahora tenemos que tener cuidado, verdad, con no matar a los profetas, que nos han enviado ahora a nosotros, bendito sea el nombre del Señor, y también nosotros tenemos que dar fruto, alabado sea el nombre del Señor, así que el Señor quiere que tú des fruto, digno de arrepentimiento, dice la Biblia, en segunda de Corintios 5.17, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, alabado sea el nombre del Señor, tenemos que dar fruto hermano, paga el fruto a tiempo, bendito sea el nombre del Señor, oiga, dice la Biblia que, el propósito, gloria a Dios, el propósito, de la viña que nosotros tenemos ahora, es para que demos fruto a su tiempo, para que lo paguemos a tiempo, gloria al Señor, el Señor va a reclamar, ya pronto, está a punto de aparecer el Señor, dice la Biblia, que le va a pagar a cada uno, conforme sea su obra, gloria al Señor, en el versículo 41, donde leímos, del capítulo 21 de Mateo, dice, le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, ahora somos nosotros los labradores, está arrendada, la viña no es de nosotros hermano, la viña es del Señor, y está arrendada, bendito sea el nombre del Señor, a nosotros ahora, dice, para que paguen el fruto a su tiempo, gloria al Señor, hermano, paguemos el fruto, paguemos, gloria al Señor, nos dice la Biblia, da por gracia, lo que por gracia habéis recibido, gloria al Señor, esforcémonos a trabajar en la viña del Señor, esforcémonos hermano, a llevar la palabra, esforcémonos, bendito sea el nombre del Señor, es triste que hay muchos hermanos, que Dios lo ha levantado de la droga, del alcohol, de la prostitución, del homosexualismo, hermano, y no están haciendo nada para Dios, Dios lo ha sanado de una enfermedad, y no están haciendo nada para Dios, no están predicando la palabra, no salen a evangelizar, no salen a decirle a las almas, para que Cristo viene, gloria al Señor, están afanados, gloria al Señor, como dice la Biblia, en el capítulo 13, alabado sea el nombre del Señor, de Mateo, bendito sea el nombre del Señor, donde habla, gloria al Señor, hay poder en Jesucristo, del sembrador, dice que el sembrador, salió a sembrar, y lanzó la semilla, bendito sea el nombre del Señor, y una parte de la semilla, cayó entre el camino, bendito sea el nombre del Señor, y vinieron las aves, y se lo llevaron, pero otra parte, dice la Biblia, que cayó entre espinos, gloria al Señor, y cuando cayó entre espinos, que ellos querían crecer, los espinos, ahogaban la planta, bendito sea el nombre del Señor, y que son los espinos, los espinos son los afanes, hermano, los afanes de la vida, la Biblia dice, que el que milita, no se enreda en los negocios, de la vida, que cada negocio, que tú te enredes, sea para la obra de Dios, que cada negocio, que tú te enredes, sea para la obra del Señor, alabado sea el nombre de Jesús, amado hermano, el Señor quiere, que tú pagues fruto a tiempo, el Señor quiere, que tú des su fruto a su tiempo, alabado sea el nombre del Señor, es importante, que usted entienda, amado hermano, gloria al Señor, que el Señor, te va a reclamar, los frutos a su tiempo, yo no sé qué tú estás haciendo, o qué dejaste hacer, la mujer samaritana, hermano, fue inmediatamente, porque hay personas, que están esperando, que Dios les llame, esperando que Dios, ni que le levante, que el ministerio, el nombre del Señor, la mujer samaritana, el mismo día, que se encontró con Cristo, amado, inmediatamente, cogió su cántaro, el nuevo, porque soltó el viejo, cogió el cántaro nuevo, y de una vez, fue a evangelizar, fue a llevar la palabra, bendito sea el nombre del Señor, a decirle, que se había encontrado con Jesús, a decirle, eso es lo que tenemos que decirle al mundo, que nos hemos encontrado con Jesús, decirle al mundo, que Cristo, gloria del Señor, ya llegó, ya Cristo llegó, hermano, está ahora, entrando a los corazones, entrando a los corazones, gloria del Señor, ahora falta la otra venida, la venida de Cristo, para levantar su iglesia, y luego viene entonces, la venida de su reino milenial, alabado sea el nombre del Señor, pero ahora, Cristo está, para entrar en el corazón, tenemos que decirle a la gente, abre el corazón, abre el mesón, como dice la Biblia, en el capítulo 1, de Lucas, alabado sea el nombre del Señor, que cuando, estaba allí, gloria del Señor, no había lugar para él, en el mesón, no había lugar para él, en el mesón, alabado sea el nombre del Señor, porque el mesón estaba lleno, bendito sea el nombre del Señor, hay que decirle a la gente, como dice Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y entra, gloria del Señor, y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, y él conmigo, bendito sea el nombre del Señor, es importante que usted entienda, bendito sea el nombre del Señor, que Cristo quiere, bendito sea el nombre del Señor, hacer una obra especial, en tu vida hermano, darle fruto al Señor, a tiempo, estamos hablando en Mateo, capítulo 21, gloria del Señor, del versículo 1, hasta el versículo 41, gloria del Señor, perdón, hay poder en Jesús, estamos hablando, gloria del Señor, en Mateo, capítulo 21, del 33 al 41, del 33 al 41, el Señor ya le rendó la viña, a otros, ahora somos los gentiles, los que tenemos la viña, ahora somos nosotros, los que tenemos que predicar, el pueblo de Israel, a él no quiso aceptar a Cristo, eran ellos los que iban a evangelizar al mundo, eran ellos los que iban a llevar, gloria del Señor, la palabra por todas partes, eran ellos los que tenían que llevar, gloria del Señor, la palabra por el mundo entero, anunciando a Cristo, ellos iban a ser la novia, ahora somos nosotros la novia, pero nosotros tenemos la viña, nosotros somos los labradores, que tenemos que trabajar, hay que levantarse temprano, a trabajar en la viña, hay que levantarse, hermano, a hacer algo en la viña, dice la Biblia, gloria del Señor, que en ese mismo capítulo, del capítulo 21 de Mateo, bendito sea el nombre del Señor, hay poder en Jesús, gloria a Dios, hay poder en Cristo, gloria al Señor, hay poder en Jesús, que lindo Dios, amados hermanos, gloria al Señor, dice la Biblia, déjeme ver, buscarlo bien, perdón, es el capítulo 20, el capítulo 20 de Mateo dice, porque el reino de los cielos, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, a contratar obreros, para su viña, y habiendo convenido, con los obreros, en un tenario al día, los envió a su viña, saliendo cerca, de la hora tercera del día, vio a otros, que estaban en la plaza, desocupados, hay gente que está desocupado, en la plaza hermano, gloria al Señor, y les dijo, y también vosotros a mi viña, yo daré lo que sea justo, y ellos fueron, salió otra vez, cerca de las horas sexta, y novena, e hizo lo mismo, gloria al Señor, y saliendo cerca, de la hora undécima, halló a otros, que estaban desocupados, y le dijo, ¿por qué estáis aquí, todo el día desocupados? El Señor te pregunta, ¿por qué tú estás desocupado? ¿Por qué no estás haciendo la obra de Dios? ¿Por qué no estás ministrando la palabra? ¿Por qué no sale a hacer la obra de Dios? ¿Por qué tú estás desocupado? ¿Qué tú esperas para ir a trabajar en la viña? Dice la palabra del Señor, que roguemos al padre de familia, porque la viña es mucha, y los obreros son pocos, gloria al Señor. Oiga esto, ellos le responden a Jesús, le dijeron, porque nadie nos ha contratado, él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiré lo que sea justo, gloria a Dios. Están buscando obreros, hermanos, están buscando obreros, pónganse a trabajar, dejemos la vagancia espiritual, hermanos, dejemos la dejadez, hermanos, hay que envolverse en la viña, hay que envolverse a trabajar, hay que envolverse en la obra del Señor, bendito es el nombre de Jesús. Dice, oiga esto, hermanos, gloria al Señor, cuando llegó la noche, el Señor de la viña, dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, aleluya, va a haber un pago, hermanos, va a haber un pago, gloria a Dios, van a pagar y van a pagar bueno, bendito es el nombre del Señor. Oiga esto, hermanos, comenzando desde los postreros hasta los primeros, todo el mundo va a recibir su paga, los primeros y los últimos, a nadie lo van a dejar sin paga, gloria al Señor, pero fíjense esto, hermanos, dice gloria al Señor, que al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, esos son los últimos, recibieron cada uno un denario, oiga, ya estamos casi la hora undécima, hermanos, gloria al Señor, casi las cinco de la tarde, gloria al Señor, hermanos, y a ellos le pagaron un denario, gloria al Señor, los otros que están mirando, que trabajaron todo el día, bueno, pues si a estos le dieron un denario, a nosotros no van a pagar más, a las 12 de nombre del Señor, pero qué cosa, hermanos, que a todo el mundo le pagaron lo mismo, aleluya, al que dura 20, al que dura 30, al que dura un año, al que dura un mes, trabajando en la viña del Señor, le van a pagar lo mismo, hermanos, usted se imagina, evangelista como Gigi Ávila, que duraron 50 y pico de años, gloria al Señor, ministerio de a 50, de a 60, a 70 años, le van a pagar lo mismo a uno que trabaje un año, hermanos, si Cristo viene, y usted lo que tiene un año trabajando en la viña, le van a pagar igual, bendito sea el nombre del Señor, porque aquí es cada día que hay que estar trabajando, y tenemos el pago, aquí no hay excepción de personas, el pago es el mismo para todo el mundo, bendito sea el nombre del Señor, el pago va a ser el mismo para todos, alabados sea el nombre del Señor, así que amados hermanos, el Señor quiere que tú pagues el fruto, gloria al Señor, paguemos el fruto, hermanos, vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, únete con tus pastores, hermanos, dejemos la contienda con los pastores, póngase a trabajar en la iglesia, gloria al Señor, en vez de estar criticando, en vez de estar haciéndole guerra a la iglesia, póngase a trabajar en la iglesia donde usted está, bendito sea el nombre del Señor, dígale pastor, ¿qué hago yo? Póngase a limpiar la iglesia, póngase, gloria al Señor, a regar tratado, póngase a visitar enfermos, póngase a trabajar para que usted vea, gloria al Señor, que todo chisme, toda contienda, toda división se va, hermano, porque usted está ocupado, gloria al Señor, únase a trabajar, y hay muchas cosas que hacer, hermano, la iglesia todos los días, usted puede limpiarla todos los días, todos los días, hermano, aunque esté limpia, usted va y tumba el polvo, y usted limpia en el baño, y limpia por acá, limpia por allá, todos los días, amados, gloria al Señor, es importante que usted entienda, gloria al Señor, que el Señor de la viña te está llamando para que te envuelva en su trabajo, gloria al Señor, envuélvete en su trabajo, bendito sea el nombre del Señor, lee en el capítulo 21 de Mateo, para que tú entiendas, que Dios te dé revelación, bendito sea el nombre del Señor, la viña ya fue arrendada, es arrendada, no somos nosotros los dueños, ni los pastores, ni los evangelistas, ni los concilios, nosotros no somos los dueños de la viña, somos labradores, gloria al Señor, a mí me van a demandar el trabajo, a cada cual le van a demandar el trabajo, gloria al Señor, por cada vida, que se ha conectado, por cada vida que va a haber este video, vamos a estar todos los miércoles, a las cinco de la mañana en punto, vamos a comenzar con el programa, temprano en su presencia, temprano en su presencia, alabado sea el nombre del Señor, así que ustedes de ahora en adelante, esté pendiente, promuévalo, todos los miércoles en la madrugada, gloria al Señor, a partir de las cinco de la mañana, con el pastor Miguel Correa, voy a estar invitando a otros personajes, a otros hermanos, verdad, para que también ellos ministren junto conmigo, gloria al Señor, para que también estemos también por teléfono, ministrando, hermano, temprano hay que buscar al Señor, hermano, estaba diciéndole hermano, Carlos Vicente Barranco, gloria al Señor, que él siempre oraba de madrugada, porque él veía que Cristo oraba siempre de madrugada, entonces de madrugada hay que levantarse, orar, a leer la Biblia, hermano, la mente está fresca, gloria al Señor, va a salir al trabajo, va a salir a las calles, bendito se nombre el Señor, y es importante que usted entienda, que tiene, gloria al Señor, que estar en su presencia temprano en la mañana, bendito se nombre el Señor, así que vamos a orar, por todas esas vidas, gloria al Señor, si hay alguna vida, verdad, que está conectada, gloria al Señor, que no sea cristiano, yo quiero que usted repite esta oración conmigo, gloria al Señor, porque quizás usted, bendito se nombre el Señor, no ha aceptado todavía a Cristo, para que usted reciba a Cristo, si usted está descarriado, gloria al Señor, para que usted vuelva otra vez a los caminos del Señor, alabado sea el nombre del Señor, voy a orar, usted repite esta oración conmigo, gloria al Señor, si está descarriado, si va a aceptar a Cristo, gloria al Señor, porque Cristo está a la puerta, amado, Cristo viene, bendito sea el nombre del Señor, Padre, gracias, te damos Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Padre, gracias Señor mío, por tu presencia, Señor mío, gracias Padre amado, por permitirme, Padre amado, Señor mío, esta vida, Señor mío, ahora, Padre amado, repite conmigo, Señor Jesús, te doy gracia, por tu misericordia, te doy gracia, por tu amor, Padre, te recibo, como mi salvador, perdóname mi pecado, inscribe mi nombre, en el libro de la vida, y que de hoy en adelante, yo te pueda servir, en espíritu, y en verdad, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, si usted hizo la oración, y se reconcilió con el Señor, amén, busque una iglesia, donde congregarse, nosotros estamos localizados, en el 2271, de Morris Avenue, en el Bronx, New York, estamos ahí, en la 183 Morris, ahí está la iglesia, Casa de Dios, y Puerta del Cielo, pero si usted no tiene, verdad, un lugar cercano a nosotros, donde usted quiere buscar una iglesia, busque una iglesia de santidad, una iglesia de poder, gloria al Señor, únase a ese pastor, a esa iglesia, y vaya a trabajar en la viña, si estaba descarriado, vuelva a la iglesia, de donde usted salió, y allí busque al Señor, nuevamente, gloria al Señor, levántese, que Cristo estará con usted, bendito sea el nombre del Señor, Padre, gracias te doy, por tu misericordia, gracias por esta hermosa mañana, Señor, gracias por habernos permitido, Padre amado, este tiempo, Señor mío, mira cada vida que se ha conectado, Señor mío, cada vida que va a ver este video, Señor mío, que seas tú ministrando a su vida, que seas tú ministrando a su alma, Señor mío, Padre, bendice de una manera especial, Señor mío, guarda cada vida en esta hora, Señor mío, reprende toda malicia contra ellos, Señor mío, guárdalo, Señor mío, de una manera especial, y gracias te damos, Señor, por habernos permitido, Señor, este primer programa, gloria al Señor, temprano, en su presencia, Dios te bendiga, Dios te guarde, para el cielo, chispa, fogón, candela.